Pues muy buenas, gracias por ayudarme Y bueno, como quiero mezclar pero no quiero tocar Vais a ser vosotros quienes vais a mezclar la balaja, ¿vale? Me las puedes desordenar si quieres, ahí bien, perfecto, perfecto, o sea, lo dejo por aquí, todo mezcladito, ¿verdad? Todo perfectamente mezclado, ¿sí? Entonces, ahora que puedo hacer, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo vas de imaginación? No, no. Bueno, está bien, entonces ahora con tu imaginación quiero que pienses una carta cualquiera, por ejemplo, de este pato o de otro, pero piénsalo en una carta, ¿eh? ¿Tienes una carta? Ahí, perfecto, empezar con tu imaginación vas a coger una carta del medio de la balaja, la que tú estés pensando y la vas a dejar colgada aquí en el aire Vale, ahí bien, está en el aire, yo no quiero tocar, no quiero tocar ¿Y bien? ¿Colgada? La tuya, ¿eh? O sea, es muy curioso, porque ahora están todas las cartas en la balaja, excepto una, que está aquí, colgada en el aire Y por si no me creéis, y como que seis ojos ven mejor que tres, digo, dos, bueno, que da igual, que depende de la persona Voy a dejaros, vosotros mismos, como antes, como antes, vais a cortar tercios, tú mismo, y vais a comprobar, o vais a buscar su carta, vais a buscar su carta Pero... Ah, claro, claro, es una carta pensada, claro, vosotros no sabéis qué carta es, ¿qué carta es? ¿Estás pensando en el 7 de picas? Pues ahora, dale y busca el 7 de picas No... ¿No está? Aquí tampoco ¿Tampoco? No puede ser No puede ser O sí puede ser Porque este era el juego de la fuga pensada Ah, espera, espera Ahora, este es el juego de la fuga La fuga pensada es uno de aquellos juegos que funciona bien con el profano, pero aún funciona mejor con el mago Y es que, para el profano, es algo sencillo Mi carta desaparece de la baraja Y aparece aquí, en el aire Parece algo factible a las manos de un mago Pero para los magos, este juego es mucho más complicado Porque se fijan en muchos detalles Que he intentado cuidar mucho ¡Ey! ¡Que no me voy! Que no me voy sin antes deciros algo En nombre de todo el equipo de Enfilo Quiero desearte unas felices fiestas Sí, a ti A ti que estás detrás de la pantalla Y que haces Que nuestro trabajo tenga sentido Así que eso ¡Felices fiestas a todos! Y sobre todo ¡Llenas de magia! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Soy Mark Reed! ¡Y yo! ¡Enfilo!